¡Hola, Juan Noris! ¡Me echabais de menos! ¿Qué tal? Bueno, hay que aprender inglés, ¿vale? Así que este cuento de hoy va a ser en inglés, pero no os preocupéis. Aquellos que no sepáis nada de inglés, vais a aprender tantas cosas hoy que le vais a dar un poco de envidia a vuestros compis, seguro. Mirad, hoy os voy a contar el cuento que se titula The Kite. The Kite significa esto, ¿qué es? Sí, la cometa. Kite es cometa. Y lo ha escrito Rosemary Border, ¿ok? Para eso, primero, para que no se haga tan difícil, vamos a ver algunas palabras básicas, ¿de acuerdo? Venga, bien, aquí tenemos algunas palabras básicas para que no te pierdas con el cuento. Bad significa malo o mala, ¿de acuerdo? Good significa bueno o buena. Bag es una mochila. Y bird es un pájaro. Big significa que es muy alta. Es alta, pero very big significa que es muy alta. Por ejemplo, en este ejemplo, este sería small, big y very big. Blue es el color azul, ese seguro que lo sabes. Boy es chico y clipping es aplaudir. Cuando una persona está climbing es porque está subiendo, trepando. Flying, como los aviones, como los pájaros, significa volando. Girl es lo contrario de boy. Girl es chica. Boy es chico. Green es el color azul. O sea, perdón, es el color verde. Hand es la mano. Bueno, si yo toco con las dos manos, estaré clapping, estaré dando palmadas. Happy es un niño que está feliz. O una niña, claro. Cuando estás holding es porque estás llevando algo, ¿vale? Y cuando estás hold up es porque estás sujetando algo. Kite ya sabes lo que es. Es la cometa. Y little es porque es pequeña. O sea, ella es big y ella es little. Long, mirad, de las dos cuerdas estás long, porque es la más larga. Y point to es un verbo que significa señalar. ¿De acuerdo? Running and standing son dos verbos totalmente distintos. Running es cuando estás corriendo y standing es cuando estás tranquilito, de pie, sin hacer nada. String es el hilo de la cometa, ¿vale? Y tail es la cola. ¿La cola de qué? Puede ser la cola del pájaro, puede ser la cola de la cometa. Tail. Tree es un árbol, pero que no es yellow, es green. Y luego cuando alguien dice thank you, sabéis lo que decimos, ¿verdad? Gracias. Y mirad, esto os va a interesar. The wind is blowing. ¿Qué significa? Que el viento está soplando. Blowing. Así que, visto lo visto, pasamos al cuento. Ya veréis qué fácil es. Let's go. The kite. This is Ben. He is a boy. He is little. This is my kite. This is my kite. He has a kite. It's big. The kite is yellow and green. Yellow and green. It has a tail. The tail is long. The kite has a string. The string is long. It's very, 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 very long. This is Sally. She is a girl. She is big, 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 big. Big, very big. Sally has a bug. And the bug is blue. Like this. Blue. Hello, Ben. Hello, Ben. Hello, Ben. Sally is pointing to the kite. Is this your kite? Yes, it is. It is a big kite. Yes, it is a very big kite. Hold my kite, please. Yes, Ben, of course. Is the wind blowing? No, it's not. Sally is holding the kite. Look at the kite. Look at the tail. The wind is blowing. Run, Ben, run. Look at the kite. Look at the tail. The wind is blowing. Ben is running. He is holding the string. The kite is flying. Sally is pointing the kite. Sally is clapping. Look, Ben, look at the kite. Look at the tail. The kite is flying. The kite is flying. Ben is holding the string. He is not running. He is standing and looking the kite. Please, give me the string. No, it's my kite. It is my string. Please, give me the string, Ben. Sally is not happy. You are not good. You are bad. You are bad. You are a bad boy. A bad boy. Ben is looking at the kite. He is looking at the tree. The tree is big. The bird is looking at the kite. What is this? It's a bird. It's very big. It's a bird. 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 This is my tree. Sally is pointing the bird. Ben is pointing the kite. Look, look, look at my kite, Sally. Please, climb the tree. No, it's not my kite. You are not good. You are bad. You are bad, girl. Ben is not happy. He is crying. Please, Sally, please, climb the tree. Hold my back, please. Yes, Sally. Yes. I have the kite, Ben. I have the kite. Look at Sally. She has a kite. She has the kite in her hands. Ben is clapping. Hurrah. Thank you, Sally. Thank you, Sally. Ben is happy. He has his kite. Look at Sally. Sally is running. Sally has the string. The wind is blowing. The kite is flying. Look at the kite. Look at the tail. Ben is pointing. Look at the kite. Look at the bird. The kite is flying. The bird is flying. See you, finalists. Muah! What? I confusion. You boot go. See you, Ț. You know, the kite is lying. Make metsåation right. �� do this feel is on my mind. Gracias.